¿Cómo estás? Mariana, bienvenida. ¿Qué tal, Ray? Pasada por agua. El chaparrón que se perdieron. Está lloviendo fuerte, fuerte. Ahora paró un poquito, pero hace 15, 20 minutos, diluvio. Yo agarré el de ayer con todo. Te pueden dar feo, yo llegué todo. Pasado, literalmente. Yo estaba en el colectivo, pero se quedó el colectivo. Uy, Dios. Tuvimos que hacer el cambio, por eso llegué así justo. Pero bueno, bien, ahora ya no llueve tantísimo, por lo menos por esta zona, no sabemos en otro lado. Amainó un poquito acá en la zona de Palermo. Está gris el día, no sé cómo viene el pronóstico, pero pareciera que viene para largo, ¿no? Sí, 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 va a llover fuerte. Bueno. Bien, ¿qué trajiste? Mirá, un proyecto que está avanzando en el Senado que me preocupa y mucho, y que preocupa mucho a quienes trabajan con mujeres víctimas de violencia de género y acompañando las denuncias de abuso sexual en las infancias. Es una iniciativa de la radical Carolina Lozada que ayer obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y lo que hace es agravar las penas hasta seis años de cárcel por falsa denuncia si fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niñas, niños y adolescentes. Ahora te voy a explicar por qué es preocupante, no tiene sentido, por qué agravar frente a estos casos. Pero quien estuvo ayer acompañando y apoyando esta iniciativa fue el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que estuvo en la comisión y decía esto. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona. Y les voy a contar algunos casos groseros, porque se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, se creó una concepción hipócrita de hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar, y eso no es siempre así. Bueno, decir varias cosas. No hay evidencia ni con estadísticas ni de estudios académicos que sostengan que las denuncias falsas de violencia de género, de abuso sexual, son una avalancha, son un problema. ¿Puede haber casos? Seguramente. Como en todo delito, ¿no? Que se hacen denuncias falsas. Pero no... Para eso está el juez, ¿no? Para eso está el fiscal. Las pericias que se hacen en el procedimiento. Mira, en España, que también hubo esta polémica en algún momento, la Fiscalía General del Estado encontró que el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncias falsas vinculadas a violencia de género es ínfimo. El promedio entre los años 2009 y 2021 menos que el 0,01. O sea, menos del 1. 0,01%. ¿Por qué digo que es preocupante? Porque si ya sabemos que, por ejemplo, las estadísticas de femicidio, uno ve las estadísticas de la Corte, menos del 25% de las víctimas de femicidio habían hecho denuncia previamente. Los hechos no se desencadenan un día. Siempre sabemos que vienen... Son procesos de violencia, ¿no? Que muchas veces se empieza con violencia psicológica, después viene el golpe. A las mujeres les cuesta mucho denunciar. Y además tienen el obstáculo que muchas veces la justicia no les cree. Entonces, instaurar un agravante con penas de hasta 6 años de prisión, ¿no? Para solamente los casos que tienen que ver con violencia de género y abuso sexual en las infancias, en las niñeces, es un despropósito. Va en contra de... Aparte, es una cuestión de desigualdad. Es raro, lo que podría plantear el ministro se me ocurre en todo caso. Es decir, che, no sé, redoblen el chequeo, laburen mejor los jueces y los fiscales. Pero no serían solamente en el caso de las mujeres. En el caso de cualquier denuncia que pueda ser falsa. Exactamente. ¿Por qué la discriminación? Y fíjate vos, a mí me parece que este proyecto de los ADA que ayer obtuvo dictamen con la firma de nueve senadores y senadoras Juntos por el Cambio, de la Libertad de Avanza y algunos aliados al gobierno, es que dialoga muy bien con este congreso que te dije que se hizo hace poquitos días en la Facultad de Derecho de la UBA de este falso síndrome que se llama síndrome de alienación parental pero no existe, no tiene ninguna validez científica. Y que apunta también a desacreditar las denuncias de violencia de género y aquellas que involucran a progenitores en casos de abuso sexual en las infancias. Dialoga muy bien con el desmantelamiento de las políticas de género. Bueno, el lunes fue el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Circularon, se publicaron, yo publiqué también varios informes donde dan cuenta del desmantelamiento de las políticas, del vaciamiento de los programas, de la línea 144, ya no es una línea específica para violencia de género, sabíamos que era una política que había trascendido distintas gestiones, tiene más de 10 años y que ha funcionado como política pública de asesoramiento, prevención, acompañamiento a víctimas muy bien. Bueno, no solo que se ha quedado con muy poco personal, en algunas guardias tres personas, no hay tampoco videollamadas para mujeres hipoacúsicas, sino que cada vez tienen menor presupuesto y ahora ni siquiera es específica para víctimas de violencia. Sabemos que se han desarmado el dispositivo que era tan importante como el acompañar, se pasaron de más de 40.000 altas el año pasado a poquita, más de 400 este año. Es decir, hay una desprotección hacia las mujeres que son víctimas de violencia de género y frente a esto, la amenaza de que podés... Porque ¿cómo se va a evaluar si es falsa? Porque la justicia no prueba... Muchas veces sabemos que se ponen en juego los estereotipos de género que todavía están muy vigentes. No están haciendo ley Micaela, que justamente apuntaban a desarmar eso, ¿no? Y entonces, muchas veces no se les crea a las mujeres. Esto de que yo te creo hermana siempre, en realidad es como un piso mínimo para equilibrar la balanza y que siempre no te creen. Eso lo plantea el feminismo. Lo que después trae es el laburo de la justicia. No se entendió eso. No, no se entendió, ¿no? No, porque... No me acuerdo, hace poco fue esa discusión también. Porque parece... Parece que significa que vos decís cualquier cosa y entonces tienes que ir a la validez. No. Mirá, en realidad lo que... Esta idea del yo te creo hermana tiene que ver como... Históricamente la justicia ha descreído de la palabra de las mujeres por los estereotipos. El estereotipo de la mujer mendaz que miente para perjudicar, que quiere sacar ventaja, que es vengativa. Bueno, frente a eso, la justicia dice, bueno, porque si vos vas a denunciar que te robaron el celular, nadie te hace una pericia psiquiátrica a ver si estás mintiendo que te robaron o no el celular, ¿no? Pero... Pero si vos acusás a alguien puntualmente y dices, esta persona me robó el celular, hay que demostrar que te robó el celular. Claro, hay que demostrarlo, pero no te hace la pericia... Es el laburo, claro. El laburo de la justicia. Pero no hay una pericia previa psiquiátrica. Bueno, la mandamos a ver si está mintiendo, fabulando. Entonces, el yo te creo hermana, está bueno lo que trae Vero, es, bueno, equilibremos esa balanza que estaba desbalanceada. A partir de ahí se aplican los mismos estándares de justicia, de garantía, de frente a una denuncia que tiene que aplicar la justicia. Lo que pasa es que la justicia trabaja mal. Y entonces, este tipo de proyecto, por eso lo traía y me parece muy preocupante, Lozada pretende, Carolina Lozada, la senadora radical que lo está impulsando, que ingrese en el temario de las extraordinarias. Bien. No sabemos si el gobierno va a llamar a extraordinarias, pero está negociando eso. Igual es singular, si bien no es lineal lo que voy a plantear y obviamente puede tener una respuesta, pero jugando con, va a dar el juego de parada, con el juego de redes del gobierno, de los libertarios, es curioso que planteen la falsa denuncia de violencia de género cuando no creen en la violencia de género. Exactamente. Mirá, es así todas las contradicciones y creo que lo que sí es, es peligroso porque sabemos que, bueno, lo que va a hacer es desalentar las denuncias, desalentar que las mujeres recurran a la justicia, están silenciando. Y esto creo que me parece preocupante y que no se tome en cuenta en el marco de un debate legislativo. Mariana Carvajal en La inmensa minoría. Y esto